Hola amigos de Latin Fit Flow, soy Pau y estoy aquí, bueno, pues enseñándote lo que yo hago en mi casa Este, aparte de lavar, de planchar y de crear lo que es el menú de todos los días Sé que nos queda muy difícil a veces a las amas de casa cuando trabajamos, hacemos de todo, de choferes De hacer todo, nos queda difícil cocinar cosas muy complicadas o muy elaboradas Agüita con unas baby cabas o que son como si fuera, pues unas, como si fueran una col pequeña Puedo enseñar marcas, pero mira, aquí tranquilamente tú puedes ver que es una comida congelada Es para niños, pero de base orgánica Mientras que estoy preparando yo la cena para el día de hoy, ¿por qué no me pongo a hacer un poquito de Calentar un poquito, hombros dando vueltitas, cadera, un círculo grande, otro círculo grande Te lo regresas, lo regresas, tres, cuatro, listo, otra vez La muñeca de tu brazo, de tu brazo tiene que estar un poquito directa a lo que es tu hombro Los dedos de tus manos apuntando hacia el frente Y la separación entre tus manos es el pecho, hombro con hombro Puse los talones aquí atrás en el island y voy a doblar los codos para atrás No los voy a abrir, los voy a hacer para atrás Esta es una manera muy fácil de hacer los push-ups Ya más que sí, acuérdate que tu peso tiene que estar en tus brazos Hacemos 20 push-ups Y luego ya después de que termines tus 20 push-ups Otra vez, brazos atrás O todos juntos en círculo Cadera otra vez, cadera otra vez, cadera otra vez, cadera otra vez Y nos vamos a utilizar el papel higiénico Que te hagas un ejercicio para activar un poquito lo que es el core también Y seguir con lo de los brazos Para definir lo de la plancha Vamos a irnos con la plancha Como les decía, aparte de los push-ups que hicimos en la cocina Te pones en la plancha Y tocas el rollo opuesto ¡Pam! 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 ¡Gracias! Ahora tú te lo doy ¿Te ayudé? ¡Sí! ¡Dale! Uno Cinco Seis ¡Woo! ¡Good job! Ahora vamos a hacer otra cosa Ahora amigos, el siguiente ejercicio que vamos a hacer Como equipo, Royce y yo, ¿verdad? Como equipo ¡Ya! Cierras, abres Cierras, abres Cierras, abres Cierras, abres Esto es de que en cada rollito hay un espacio En cada rollito hay un espacio En el espacio, cierras Porque tienes el espacio para que cierres tus piernas En el rollito, como está el rollito no puedes cerrar Entonces caes abierto ¡Ya! ¿Es porque tienes que hacer eso? ¡Ajá! ¡Muy bien, Roy! ¡Woo! En el espacio, en el, en el, en el, en el, en el, en el toilet paper En lo que es el, el papel Abres En el espacio, cierras En el espacio, cierras Papel, abres En el espacio, cierras Muchas gracias, amigos Por vernos aquí en el programa De Latin Fit Flow Y también, like, suscríbete Y mejor te vas a aprender a hacer esto ¡Sí, claro! Hay que aprender a hacer ejercicio, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí!